Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. En el video de ahora les voy a estar mostrando mis perfumes favoritos de mi colección de perfumes, chicas. Pero antes de empezar, como siempre, invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo o nueva pasando por acá. También recordarte que abajito en la cajita de información yo te voy a estar dejando mis links a mis redes sociales para que estemos más conectados por allá. Y ahora sí, empecemos. Bueno, ya con esta pequeña introducción, hermosas, aquí tengo mis perfumes favoritos de mi colección. Hermosas, no son tantos, tantos mis perfumes favoritos. La verdad que he sido bastante selectivo y aquí te voy a estar diciendo por qué considero que dentro de mi colección estos son mis perfumes preferidos. Voy a comenzar con el primero y que digamos que simplifica lo que es mi vida con el día a día cuando yo me quiero aplicar un perfume y quiero ir como que a la primera y es este perfumito de acá, chicas. Que es el chance de la casa de Chanel a obtendré, chicas. Esta fragancia, hermosas, está en una presentación de 50 ml. Es la versión original. La que sacaron recientemente es la Intense. Esta es un poquito más suave que la Intense. Hermosas, la diferencia es la tapa, que esta es una tapa con un look transparente y la otra es una tapa plateada. ¿Qué les puedo decir de esta fragancia? Considero que dentro de mi colección son una de mis fragancias favoritas que resaltan. Número uno, porque es una fragancia muy versátil, fácil de utilizar todos los días. Es una fragancia floral, fresca, muy bonita, bastante elegante. Digamos que si no quiero andar como que con tanto enredo para saber específicamente qué fragancia quiero utilizar este día. Vamos a lo más fácil, por decirlo de alguna manera, con esta fragancia. Siento que esta fragancia a mí me piste, me porta como que esa calidez, me porta como que también esa frescura. Una imagen sexy de una chica recién duchada, limpia, bonita, elegante, arreglada. Es una fragancia bastante completa que se puede utilizar, para mi perspectiva, no importa, digamos, en qué estación del año esté. Para mí la puedo utilizar como una fragancia firma como tal. Es una fragancia fácil de utilizar. El año pasado que estuve yendo con mi familia de vacaciones a Florida, esta fragancia me la llevé, chicas, y me encantó. Me la aplicaba y sentía que me daba pues como que, sí, como que esa imagen de chica limpia, bonita, elegante, arreglada. Es una fragancia perfecta por utilizar para la temporada de primavera y verano. Y debo acotar, chicas, que pues en Florida es un clima bastante cálido, es un clima caluroso, así que se destaca bastante bonito. También se destaca muy bonito en las temperaturas frías porque pues tiene flores y esas notas de las flores le dan un poquito de dulzor. A la fragancia como tal. No tan intensas como una fragancia gourmand, pero pues sí se trabaja bastante bien también en climas fríos porque se mantiene por mucho más tiempo la fragancia. Otra fragancia que me encanta de mi colección es esta fragancia que es Good Girl Gone Bab de Killian. Es una fragancia nicho hermosas. Es una fragancia que en sí, solo con ver el packaging, como ustedes pueden ver, es un packaging bastante elegante, muy bonito. Esta fragancia hermosa a mí también me viste. Cuando me quiero sentir sexy, elegante, como que hasta de dinero, ¿qué diría yo? O sea, me viste esta fragancia. Huele tan bonito. Es una de mis fragancias favoritas. Es una fragancia floral dulce, fresca a la vez. Un tanto cálida. Es una fragancia tan, pero tan bonita. O sea, si ustedes quieren darle como que un regalo fancy bonito a sus mamás, a su amiga, a su hermana, o si algún chico me está viendo, si le quiere regalar un regalo bastante caro bonito, esta fragancia definitivamente te va a encantar. Yo te sugiero que te vayas a hacer fuera y que pruebes todos los perfumes de la casa de Killian porque ahí lo vas a encontrar. Es un perfume nicho, bastante costoso, así que toma eso en cuenta. Esta fragancia también me la estuve llevando a Florida y yo la estuve utilizando de tarde noche. ¿Por qué razón? Siento que va más que todo para una, como que si vamos para una fiesta, así me siento yo con esta fragancia. Esta fragancia también a mí me viste hermosa. Es una fragancia que me viste, que me aporta como que mucho porte. Es una fragancia bastante sexy, muy bonita, elegante, me encanta. Y creo que es un indispensable en mi manete de fragancias. Por el simple hecho que es una fragancia fácil de utilizar para una ocasión especial, de preferencia tarde noche, es bonito. Me da como que esa calidez, como que si estamos en un lugar bonito, elegante y tan tanto relajado. Esta fragancia realmente me encanta. Otra fragancia que tengo por acá, chicas, es de la casa de Valentino. Y esta fragancia hermosa, yo la estuve adquiriendo el año pasado. De hecho, ustedes pueden ver que ya ni tengo, es la versión más grande, chicas. Esta fragancia, yo la amo, me encanta. Es en su presentación intense. Tengo también la presentación agua de tocador. Para mí, lo personal, esta intense es mi preferida porque siento que dura mucho más tiempo en la piel y tiene como que más estela. Este perfume tiene como nombre Valentino Boys en Viva, con su imagen de Lady Gaga. Es una fragancia, chicas, floral, cálida, dulce, sexy, atractiva, bonita, tiene un buen porte. Perfecta para utilizarlo, lo personal, por esas calidez de maderas que la da para la tarde noche. Es una fragancia que realmente he disfrutado bastante, chicas. Como les repito, tarde noche. No durante el día, para comenzar el día, porque la siento tanto cálida por las maderas. Pero sí, es perfecta para utilizarla para la tarde noche. A mí, en lo personal, la he disfrutado muchísimo cuando hemos salido a comer con mi pareja a un restaurante por las tardes. Ya cuando va cayendo el crepúsculo, el atardecer ya para la noche. Es una fragancia que realmente se disfruta mucho. Me encanta. Si yo quiero una fragancia también fácil de utilizar para la tarde, que me aporte una calidez, que tenga flores, que sea dulce. Pero de un dulce que mandan las flores, fácilmente puedo utilizar. Valentino Boys en Viva, porque encuentro en esta fragancia lo que quiero de un perfume para esa ocasión especial. Es una fragancia también bastante amigable. No es una fragancia que vaya a tosinar el olfato. Es una fragancia muy bonita, muy amigable también. Y a mí, en lo personal, me encanta. Si no te gusta las fragancias un tanto intensas, yo te sugeriría que irías por su antecesora, que es la de agua de tocador, que es un poco más cítrica, más fresca. Esa va perfecta por utilizarla durante el día. Más sin embargo, esta para la tarde, hermosas. Ahora, voy con este perfume, hermosas, que muchas de ustedes, o muchas chicas, en general, odiaron cuando lo sacó la casa de Miss Dior, y es el Miss Dior Eau de Parfum. En lo personal, hermosa, esta fragancia, a mí la verdad que yo la amo. Es una fragancia firme en este momento para mí. Por el simple hecho de que, pues, tiene la nota de la peonía. Es una flor que me encanta y que aparte huele muy bien, es un tanto dulce. Es una fragancia bonita, floral, perfecta por utilizarla para la temporada de primavera, verano, invierno, otoño también, porque es una fragancia floral, perfecta para la primavera. No es tan dulce, perfecta para el verano, pero tiene esa nota dulce que también puedes destacar en el verano. Bueno, o sea, es una fragancia muy versátil, fácil de utilizar, y, pues, perfectamente utilizarla para cualquier temporada del año, chicas. Yo me he gastado dos frascos de este perfume, y de hecho, yo ya tengo una reseña a mí, aquí en mi canal, por si a alguno de ustedes les interesa ir a verlo, lo pueden ir a ver, les voy a estar dejando enlazado el link en la cajita de información, por si les interesa, también les va a aparecer por acá arriba. Y, bueno, ¿qué les puedo decir yo de esta fragancia, chicas? Esta fragancia grita mi nombre, me encanta, aparte que su diseño como tal es bastante bonito, muy llamativo, es lindo. Me gusta más el diseño de esta, sé que la casa de Dior está, pues, renovando algunos de sus frascos, y también cambiándole algunas notas a sus perfumes, chicas. Y, bueno, ¿qué les puedo decir? A mí, en lo personal, me encanta más este diseño que los anteriores, porque va como que más por mi estilo. Estoy tirando más por mi estilo, y me encanta mucho más este. Esta es otra fragancia también que la utilizo, la puedo utilizar desde el día hasta en la noche, chicas, y la siento súper versátil y fácil de utilizar, y es una de mis fragancias preferidas de mi colección. Otra de mis fragancias preferidas de mi colección, chicas, es Ariana Grande, es este perfumito de acá, de la casa de Ariana. Los únicos perfumes que yo creo que ya los he comentado en mis videos anteriores, de celebridades que a mí me gustan, son los de Ariana Grande. Me encantan los perfumes de esta chica, la verdad que son tan bonitos. El packaging, o sea, tienen como que esta, no sé, como idea de hacer unos packaging bastante bonitos, muy llamativos a la vista. Este me encanta, me encanta muchísimo esta fragancia. Es una fragancia fresca, donde destaca mucho lo que es la crema batida. Tiene lavanda, pero realmente no es una lavanda tan intensa, tan potente que la vayas a sentir, porque sé que a muchas chicas no les gusta mucho lo que son las fragancias con notas de lavanda, porque lo sienten como que de abuelito, como más de señor, y no. A mí me encanta, a mí me encanta este perfume veraniego, me encanta la nota del coco, y este perfumito de Ariana Grande destaca lo que es la nota del coco, hermosas. Es una fragancia que yo la utilizo, chicas, cuando quiero oler a gourmand, pero que no empalague. O sea, es perfecto para todas aquellas chicas que les encantan las fragancias veraniegas, frescas, un tanto gourmand y dulces. Vamos por ese tipo de chicas, porque no está como que a lo muy muy muy, pero ni tampoco a lo poco a poco. O sea, es una fragancia que está bastante equilibrada entre lo gourmand. Tiene un equilibrio de gourmand porque no se va a lo full gourmand, es una fragancia que está equilibrada a un perfume paradisíaco fresco, porque tampoco se va a lo full paradisíaco fresco, que ya me verano fresco, no. Y es una fragancia perfecta porque, para las chicas gourmand, porque es una fragancia dulce, pero tampoco vamos a lo empalagoso super gourmand. Tiene un equilibrio perfecto en mí esta fragancia, me encanta, es una fragancia muy querida en mi colección, aparte que es bastante económica, cuesta 64 dólares, lo puedes conseguir en Ultra Beauty. Este es la versión pequeña y quiero conseguir la versión más grande. Yo amo esta fragancia como no tienen idea, me la voy a estar aplicando. A mí me gusta mucho esta fragancia, yo de verdad que la disfruto mucho. Aparte que su packaging es muy bonito, bastante juvenil, perfecto. A muchas mujeres les gusta esta, también me encanta la versión Intense, pero la Intense creo que va más dirigido sobre todo para la tarde-noche. Es muy bonita esta fragancia de Ariana Grande. Otro perfume que es como que bastante famoso es este Bubblegum de Moschino. Sé que a muchas chicas también les gusta mucho la presentación fresca, que es la que les va a estar apareciendo por acá. A mí en lo personal me encanta esta porque tiene la nota de chicle, es dulce y también tiene la nota de rosa, pero una rosa polvoreada hermosa. Este perfume me encanta combinarlo con un Body Mist de Bass & Body World, que es el Bubblegum Pop. Siento que hace un buen match como tal el Body Mist con el perfume, cuando quiero que resuelte más la nota de la goma de mascar. Es una fragancia muy bonita, muy juvenil, dulce a la vez, un tanto arrosatada. Ya en el secado siento que predomina más esa rosa atalcada que se le siente como que muy elegante, bastante femenina y jovial juvenil a la vez. No tiene una excelente estela, pero sinceramente en los primeros 30 minutos sí puedo decir que tiene una muy buena estela. Luego va quedando como que ya más bajito y si quieres que se repotencialice la fragancia, sí tienes que volver a reaplicar durante el día. Esta fragancia me encanta porque su packaging también está súper bonito. Yo la había estado viendo muchísimo en las redes sociales y le dije, quiero esta fragancia, me llama mucho la atención. Me fui a meter a Macy's y cuando fui esa vez a Macy's a buscar la fragancia, lastimosamente no lo tenía en la tienda. Así que me tuve que conformar con pedirlo online, lo estuve pidiendo en Ulta Beauty Online. Y me vino la fragancia y me gusta mucho como huele. Y me gusta también mucho su packaging que la verdad es bastante bonito como tal. Muy femenino, muy bonito, muy alegre y aparte que tiene el color mío que es mi favorito que es el color rosa que es uno de mis colores preferidos. Ahora bien, vamos con la siguiente fragancia que también es una de mis preferidas de mi colección, chicas. Y es esta fragancia de acá que es el Good Girl de Carolina Herrera. Es una fragancia muy masificada, muy aquí, muy allá. Pero déjenme decirles algo, chicas. Cada quien quema los perfumes dependiendo el pH. O sea, que la manera en la que a mí me huele ese perfume aplicado, posiblemente no sea la misma forma en la que yo puedo sentir ese perfume en tu piel. Porque el pH que yo tengo no es el mismo que tú puedes tener. Así que cuando te digan, los perfumes o el perfume que tienes está muy masificado, mucha gente lo compra. Yo ya no lo voy a comprar porque todo el mundo anda con ese perfume. No, cada persona quema de diferente tipo el perfume porque cada persona tenemos diferente pH en nuestra piel que hace que el perfume se queme de diferente manera. Este perfume me encanta. A mi pareja le gusta mucho. De hecho, a muchos hombres también le gusta mucho este perfume. Es un perfume muy sexy, un tanto juguetón, caliente, cálido, sexy. Perfecto para utilizarlo solamente durante la noche. Yo miro este perfume específicamente solamente para utilizarlo para la noche, para una fiesta, para un evento especial. Tiene una excelente estela, una muy buena fijación. Cuando yo estoy por salir por la noche, sé que voy a salir con mi pareja, me voy directamente con el Good Girl de Carolina Herrera. Porque sé que me va a dar como que esos aires de sexy, atractiva, seductora, cálida, bonita, que huela bien, con excelente estela, excelente fijación. Siento que como que ando en una burbuja y cuando la gente se me acerca, siente esa fragancia. Qué bonita fragancia. Dura muchísimo en la ropa, dura muchísimo en la piel. Si se me llega a caer un poco de gotitas en el cabello, me dura hasta cuando yo me lavo el cabello. La verdad que me encanta este perfume de Good Girl de Carolina Herrera. Y por eso es que nunca puede faltar en mi colección. Aparte que, miren, el packaging está divino. Es como que súper elegante, muy bonito. Así que sí, chicas, esto es como que un indispensable en mi colección. Sé que está muy masificado, sé que muchas personas lo tienen. Pero, pues también sé que dependiendo del pH, así es como quemamos nuestras fragancias. Así que, como yo lo quemo, como se siente mi piel, no lo van a sentir en otras personas. Porque cada persona tiene diferente pH en la piel. Y ya la última presentación de este video, hermosas, es este perfume de la casa de Daisy. Que es el Daisy de Marc Jaco. Es a So Sweet. Esta fragancia, hermosas, es una fragancia floral, dulce, un tanto atalcada. Perfecta para todas aquellas chicas que les encantan las fragancias dulces, pero que tampoco empalaguen. Yo diría que un tanto gourmand también es una fragancia muy bonita. Me encanta el packaging. Está bastante llamativo, como pueden ustedes estar viendo. Esta fragancia, a mí me encanta utilizarla. No importa que haga frío. Cuando yo quiero una fragancia dulce, yo me pongo esta. Está en invierno, está frío y todo. Yo me la pongo, chicas. Porque, pues, no sé si ustedes saben que cuando está el frío extremo, sí suelen predominar más las fragancias cálidas, dulces. Pero también las fragancias que son un tanto gourmand y no son tan dulces, pueden llegar a predominar por el tipo de clima, chicas. Porque no se llegan, pues, a evaporizar tan rápido como en un clima caluroso. Esta fragancia, hermosas, yo la estuve adquiriendo hace tres años. Y desde entonces, pues, es como que un indispensable. En mi perfumería siempre lo suelo tener ahí a la mano cuando quiero hacer layering, cuando quiero combinar un borimis dulce o un borimis que huela como a postrecito con este perfume. Me encanta. Es una fragancia que obviamente destaca en las Daisy's, pero no tanto como su antecesor. Pero me encanta. De verdad que es una fragancia muy bonita, con un excelente packaging. Tiene unas muy buenas notas que hacen que el perfume me guste. Si no te gustan las fragancias atalcadas, esta fragancia no es para ti. Pero si te gustan las fragancias florales, dulces, un tanto gourmand, un poquito apolvoraditas, definitivamente esta fragancia es para ti. No tiene una excelente estela, ni tampoco tiene una muy buena fijación esta fragancia, hermosas. Sí tengo que volverlo a reaplicar, pero la siempre razón por la que yo la tengo en mi colección es por lo versátil que me puede funcionar a mí en cuanto a mis gustos de perfumería, chicas. Así que por esas razones que tengo esta fragancia en mis favoritos e indispensables de mi colección de perfumes. Y bueno, hermosas, esto sería pues mis indispensables, mis perfumes favoritos de mi colección de perfumes. Coméntame abajo en la sección de comentarios, como siempre, invitarte a que me comentes qué perfume tú utilizas, cuáles son tus perfumes preferidos, o si de los que te he mostrado alguno de ellos también son tus preferidos y por qué y cuál es lo que te llama más la atención de estos perfumes en cuanto a sus notas. Pero bueno, yo de acá me despido, te mando muchísimos besos y nos vemos hasta el próximo videíto. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Gracias por ver el video.